¿Querés que te la haga acá en vivo? Está buena tu firma Eso dice una psicóloga que debate conmigo sobre psicología Dice que se parece a la de Manuel Belgrano Firmo mis dibujos, imaginate la cantidad de gente que me copia ideas y cosas Mirá el dibujo que hice de John William Cooke, lo tengo acá en la remera Parece a Escobar Siempre hay mucha gente que dice eso Es muy triste que sea más famoso Escobar que en Argentina Que sea más famoso Escobar que John William Cooke Es como fulero No sé qué signifique, pero algo significa Mirá, acá está John William Cooke en otra versión También dibujado por mí ¿Quién fue John William Cooke? John William Cooke fue hijo de un funcionario radical que se volvió peronista Y que después se exilió en la Cuba de Fidel Fue el creador de ARP, Acción Revolucionaria Peronista Fue un intelectual y un político Que atraviesa todo el sector de la izquierda argentina por completo Él se carteaba con Salvador Allende, el presidente de Chile Antes de que fuera presidente Fue pareja, compañero de Alicia Eguren Descendiente irlandés, ateo Extremadamente brillante, muy talentoso en sus análisis Si le hubieran dado pelota en su debido momento No estaríamos como estamos Pero bueno, la cosa fue de otra manera Si